El equipo de transición del presidente electo Donald Trump está pidiendo a los líderes del partido republicano usar dinero federal para pagar por el muro en la frontera con México. Esta decisión rompería una promesa clave de campaña cuando el futuro mandatario reiteradamente prometió forzar a México a pagar por la construcción de la valla fronteriza.